Oye Juanito, que Nacho Peralta tendrá un gabinete con equidad de género Pues solo así Nacho podrá meter a Hilda y a Fernando Mario y Almadelia, Arnoldo y Karel Y para no desentonar, Héctor y Mujer Danza Harán la cultura de mando Juanito, Juanito, en Colima se filmará una película con un reparto estelar de funcionarios de gobierno Ya sé cómo se llamará, ustedes los pobres y nosotros los nuevos ricos Oye Juanito, el PRI nacional festeja el nuevo presidencialismo y se olvida de la desgracia nacional Bueno, la desgracia es el propio presidencialismo Oye Juanito, dos mil trabajadores del gobierno sentirán el despido o el corte fulminante de la nómina Pues ya suman con esos más de cuatro mil despidos del gobierno Lo malo que hay, la crisis sigue igual y la riqueza de pocos, pues aumenta Juanito, Juanito, en el ayuntamiento de Manzanillo desaparecieron 203 millones de pesos Según la cuenta pública del 2014 Bueno, no te alarmes En el gobierno del estado desaparecieron 1200 millones de la cuenta de Cuba Y mía, qué tranquilidad ¿En qué se parece el dinero público del gobierno de Colima al Chapo Guzmán? Pues a que desaparecen con facilidad Pues a que desaparecen con facilidad